Bajo la ciudad de París, a unos 20 metros de profundidad, se encuentran las catacumbas. Acompáñame en la visita de este oscuro lugar. El recorrido empieza después de haber comprado una entrada. Una escalera de caracol de 243 escalones nos adentra a este enorme osario, que discurre a 20 metros de la superficie, con un recorrido de aproximadamente un kilómetro y medio. Estos túneles y galerías comenzaron a ser excavados a partir de la Edad Media para extraer materiales de construcción. Muchos de los edificios que vemos en París fueron construidos con la piedra y el yeso que se extrajo de estas canteras. El recorrido abierto al público es de tan solo un 0,5% del total de las galerías que se extienden bajo la ciudad y sus alrededores. Estas galerías que se encuentran fuera del recorrido oficial se extienden a lo largo de los diferentes distritos de la ciudad, sumando entre todos unos 300 kilómetros. A estos diferentes sectores de catacumbas ilegales solo se puede acceder de manera ilegal, por alguna de las entradas secretas que se encuentran escondidas a lo largo de la ciudad. En la actualidad es imposible acceder desde las catacumbas oficiales al recorrido ilegal, que se encuentra detrás de gruesos muros de hormigón. Las catacumbas ilegales son muy parecidas a las catacumbas oficiales, con la diferencia de que las ilegales son un laberinto de cerca de 300 kilómetros y solo hay huesos humanos en una pequeña parte del recorrido. En algunos tramos de la visita hay una línea negra en el techo de la galería. Esa línea negra servía para marcar el recorrido del primer trazado turístico que se inauguró en el año 1809. En aquella época el recorrido turístico no estaba separado del actual recorrido ilegal. Esta línea negra servía para que los visitantes no se perdieran en el laberinto de galerías. En la época algunos grupos de turistas se perdieron intentando explorar las galerías. ¡Alto! Este es el imperio de la muerte. Esta es la frase que encontramos antes de entrar al lugar donde se encuentran almacenados todos los huesos. Seis millones de personas fueron inhumados en las catacumbas de París. Pero hay que precisar que no todos estos restos humanos se encuentran en las catacumbas oficiales. Gran parte de estos restos humanos también se pueden encontrar en las catacumbas ilegales. Muy próximas a las catacumbas oficiales. Una vez nos adentramos en las galerías donde se encuentran almacenados los huesos humanos vemos que se tratan de grandes galerías con huesos humanos apilados a izquierda y derecha. Cuando hicieron estos muros de huesos lo que hicieron fue amontonar los huesos a cada lado y cerrar estos montones de huesos con un muro de huesos utilizando cráneos y tibias como si de ladrillos se tratara. Todos estos huesos comenzaron a ser trasladados a las catacumbas en 1785. La mayor parte de estos huesos vienen del desaparecido cementerio de los inocentes. El cementerio de los inocentes se encargaba de recoger los cuerpos de 22 parroquias. Esto provocó que este cementerio se quedara obsoleto rápidamente por lo que los nuevos enterramientos se iban añadiendo a los ya existentes lo que hizo que con el paso del tiempo el terreno rebasara en 2 metros y medio a las calles adyacentes. Tal concentración de cuerpos en descomposición hizo que se propagaran las enfermedades y el mal olor por todo el barrio. En 1780 se produjo un curioso caso en el que el muro de un sótano se derrumbó por el peso de los restos humanos. Algo muy peculiar de este cementerio era que cuando el terreno de cementerio estaba tan saturado de cuerpos en descomposición que para poder enterrar más cuerpos se extraían los huesos de la tierra y se almacenaban en una especie de desván para poder ganar más espacio de enterramiento porque se pagaba por cada entierro. La enorme cantidad de cuerpos en descomposición provocó que el mal olor y las enfermedades se propagaran. La vida y el comercio se hizo imposible en la zona contigua al cementerio. Finalmente se optó por cerrar el cementerio y prohibir los encierros dentro de la ciudad. Así que en 1785 se empieza a trasladar los huesos del cementerio de los inocentes hacia las catacumbas tirando los huesos por alguno de los pozos de servicio de las catacumbas almacenando los huesos en montones con una planca que indicaba la fecha y el cementerio del que procedían. Los huesos se apilaron de la forma que vemos hoy en día cuando se decidió abrir al público las catacumbas. La historia de las canteras o catacumbas de París no se acaba aquí. Aún queda mucho por contar. Seguiré hablando del tema en otra ocasión. Gracias por ver este vídeo.